Si son envidiosos, quieren ser como yo. Ya perdí la cuenta de todo lo que inventé. ¿Dónde representa? ¡Tarán! Hola, soy Andreina y aquí empieza El Buscador en Red. No te lo pierdas. Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís, qué buscas cuando es el momento de soltar? Hit que ha logrado más de un millón de visitas y que le abrió las puertas del mundo musical, no solo en Ecuador, sino también fuera de nuestras fronteras. Le damos la bienvenida a la bandolera, a esta ecuatoriana que ha conquistado corazones en todas partes de nuestro país. ¡Fuerte el aplauso para Andreina Bravo! ¡Bravo, Andreina! ¡Bravo! Naciste con apellido de exitosa. Bienvenida, Andreina. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué linda bienvenida! ¡Qué lindo estar aquí! Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy ansiosa, un poco así como que ya quiero emocionada. Me encanta el programa y qué bonito verme ahí en la pantalla con mi primera canción. Claro que sí. Es de googlearte, de meter a ver, vamos a ver, el buscador a ver qué es lo que dice Google de mí. Vamos a hacerlo entonces en este momento. Por favor, atención, vamos a poner Andreina Bravo en nuestro buscador en red. Enter. Y ahí está, mira lo que sale. Andreina Bravo, sale tu cuenta de Instagram lo primero. Y después las preguntas más frecuentes, que es interesante. Dice, ¿dónde es Andreina Bravo? ¿Cómo dónde es? ¿Quién es Andreina Bravo en el cual? ¿Podemos hacerle un clic ahí? Dice, Génesis Andreina Bravo Jara. Nació en la ciudad de Guayaquil el 11 de septiembre, mira, 11 de septiembre, de 1996, mostrando desde pequeña habilidad y amor hacia las artes plásticas y musicales. Destacó con su facilidad en el baile de ritmos tropicales, pop y urbanos desde los seis años. Estudió piano durante tres años cuando tenía ocho años. Esto es lo que sale en el buscador. Yo te pregunto a ti, ¿quién es Andreina Bravo? Andreina Bravo es una chica sencilla que busca las oportunidades de salir adelante porque le encantan los retos. O sea, a mí me dicen, eso tú no puedes y eso me da motivación para hacerlo. Me considero bien familiar. Me encanta, me encanta ser, tengo más amigos hombres que mujeres. O sea, yo soy de que van plan chicos y me encanta ahí estar con ellos. Me siento más cómoda, no sé, porque tuve primos. Muchos primos. Muchos todos. ¿En familia grande? No, chiquita. Y soy la única niña. Bueno, tengo una prima que ya es grande, ya se casó, entonces llora como la chiquita. Mira tú. Mira, cuando nosotros ponemos fotos, es increíble, ¿no? Una cosa impresionante la cantidad de fotos que sale. De ley y una llorando. De Andreina. Pero nos ha costado encontrar esta foto. Mira a esa niñita de dos años. Quiriéndose comer la torta. ¿Quién se comió la torta? Yo, que estoy mirando. Claro, sí. Y no era mi cumpleaños, era de mi primito. Ah, no es tu cumpleaños. ¿Cuántos años tenías aquí tú? Pero también debes haber tenido lo mismo. Dos añitos, sí. Más o menos la misma edad de tu primo. Son puros primitos. Es verdad. ¿Quiénes son tus primos que salen aquí? Cristian, Jair, Eric y mi papá, que siempre hacía de payaso. Ah, tu papi es el de la peluca de papel blanco. De ahí viene el carácter así como de divertida, de chistosa, cómica. Ah, mira, mira, disfrazada. ¿Cómo eras de chiquita? Cuéntame un poco. ¿Eras extrovertida? ¿Te gustaba hacer reír a la gente? ¿Eras como el centro de atención? Siempre. O sea, yo cuento chistes malos, pero desde chiquita los cuento porque a mi abuelito le gustaba contar chistes. Entonces hacíamos como una competencia y le daba rabia que yo era, pues, agria. Está bien, somos del mismo equipo, entonces. Bien, me alegra. Me gustan los chistes agrios. Sí, siempre me ha encantado bailar, participar en todos los programas del colegio, de la escuelita. Estoy ahí, mi mamá me maquilló, mi mamá me hizo el traje, en la anterior hice de Gatita Carlota. De ahí ya me gustaba la música. Una onda felina tenías ahí. ¿Ya sabías que más o menos que tu camino iba a ser este, el artístico? Mira, es como dicen por ahí, no sé si lo estoy diciendo bien, pero cuando algo es para ti, ni aunque te lo pongan ni aunque te lo quiten. Porque en realidad todo fluyó y pasó como tenía que pasar. El mundo de la televisión no fue algo que yo busqué, me encontró y me encanta. O sea, me fascina. Y eso que yo soy súper, no soy sociable, como que soy súper... ¿En serio? Te lo prometo. Pero no parece ser, oye. Sí, o sea, tengo pocos amigos. ¿Qué signo eres? Virgo. Virgo, ok. Primero porque pregunta y cree de los signos. ¿Crees en los signos? Sí, creo en los signos. Sí, ¿qué signo? Yo soy Leo. Ok. Soy Leo. Leo. Mi papá es Leo. Es un poco, entre nosotros nos llevamos súper bien, pero siempre nos peleamos. Y mi esposa es Virgo. ¿En serio? Mira tú. Mira, mi mamá es Tauro. Ahí está. Y mi mamá es Tauro también. Mentira. Bueno, vamos a dejar el buscón en red, vamos a hacer el programa de Walter Mercado, vamos a hablar de los signos. No, mentira. Cuéntame, ¿esta es tu mami? Esa es mi mamá, sí. Mírame la cara. Yo, asustadísima. Sí, te iba diciendo, como que no fue muy gratificante tu experiencia. Oye, ¿de dónde sacaron todas estas fotos? Nuestro equipo de investigación es espectacular. Guau. Ay, no, de mi papi. ¿Cómo se llama tu papi? Eddie Javier Bravo Silva. ¿Cómo es el flaco Eddie? Es divertido. Ay, yo lo amo. ¿Qué crees que no heredaste de él y te hubiese gustado heredar de él? Ay, no sé por qué estoy así, disculpen. Pero es que hablo de mi familia y se me hace agüita el corazón. Es maravilloso sentir eso. Ay, no, es que... Llorar de alegría es la sensación más linda que puede haber. Mira, con mi papá es mi mejor amigo. O sea, yo hablo con él de todo. O sea, no hay filtros con él. Incluso hasta mi mamá es como de niños. Y nos trata a los dos como si fuéramos unos niños. Ya hay que dormir con mi papá. Yo me puedo sentar a conversar, a tomarme una michelada con él, a conversar de todos los temas, a no sentirme como mal por algún tema que yo me sienta, no sé, culpable. Él no me juzga. Entonces, es bonito. En cambio, mamá es como más la parte... Más de... ¿Me entiendes? Poner ese estate quieto de, mira, estas son las cosas que dejes de hacer. ¿Por qué hiciste esto? En cambio, él es... ¿Y a tu mamá le gusta haber sido esta especie de control sobre Andreina y que hoy te tiene donde estás? Siempre pienso y soy fiel creyente de que la mano dura, con cariño, es correcto. Y me parece que hubo ese como balance perfecto porque yo era de las que, no sé, mi mamá me retaba y iba con mi papá y mi papá iba a consolarme. Hasta cierto punto que ya mi mamá le dijo, no te metas en esto. ¿A quién te pareces más? Me dicen que en físico mamá, pero en personalidad mi papá. No, tu papá. ¿Qué tal haber sido de hija única? No, sí me hubiera gustado tener un hermano. O sea... ¿Y no le pediste a papi y a mami? Obvio, no sabes cómo yo le pedía. O sea, mamá, y me dice, si sacas buenas notas, el próximo... Te traigo un ñañito. Y nunca vino el ñañito. Me mintió mi mamá. Pero bueno... ¿Y qué tal tu libreta? Eso hay que preguntar. Si trae buenas notas, puro rojo. No, yo era muy buena, lo que sí era relajosa. Entonces, era buena en libreta, pero como que en conducta, sí era un C o un B. Quiero ir a Twitter, por favor, porque he visto que Andrina Bravo, que tiene esta cuenta de Twitter, 27.800 seguidores. Muy interesante. Esta frase me gusta. Ser más felices y menos perfectos. Lindísima. Totalmente. ¿Disfrutas Twitter? ¿Eres de meterte a Twitter, sí? Me encanta. O sea, siento que es otra personalidad. Soy otra. Tengo tres personalidades en las redes sociales. En Twitter es como que me desahogo, digo lo que pienso, lo que siento. Como la gran mayoría de gente. Y en Twitter encontramos esta foto. ¿Con quién estás ahí? Con una amiga del colegio. ¿Viste? En el pelo negro. ¿Estás chiquita? Creo que tenía como 15 años. ¿Cómo eras en el cole? Porque dijiste que de chiquita eras artista. ¿Fuiste así, popular? ¿Fuiste popular en el...? No. Nunca, nunca fui popular. En el cole nunca fui popular. O sea, siempre participaba y me llevaba bien con los profesores. Yo siento que era revolucionaria, pero me encantaba defender a las personas que les hacían bullying. Entonces recibía también bullying de por medio. Porque una contra muchos chicos que se ponían ahí a pelear. Si yo pudiese retroceder en el tiempo, me hubiese gustado ser como tú, por ejemplo. ¿Sí? Algo que yo no hice. Y hoy miro para atrás y digo, a veces cuando callas, igual eres cómplice de eso. Yo no era buleador, pero me hubiese gustado defender a los que le hacían bullying. Hoy si pudiese retroceder, así que siente te orgullosa por lo que hiciste. Oye, quiero ir a uno de tus primeros tuits para que veas cómo escribías en el 2012. ¿Por qué? El 22 de octubre del 2012 decías, Yasmín Rojas, Yasmín, por favor, mándame el deber de literatura, hotmail de mi papi, por favor. O sea, esto era como el WhatsApp de Andreina en esa época. Aquí no solamente que quedabas en evidencia, sino que tu papá era un cómplice de la copia del deber de literatura. ¿Cómo se llamaba? ¿Le dedicabas canciones a tu profesora en literatura? Se llamaba la Miss Orfa. Miss Orfa. Bueno, han pasado 11 años, descubra que esos deberes eran copiados. Este es otro. Eliana Parra, mañana anda a las 8 del colegio, no te olvides, yo sí voy a ir. En serio. Oye, me están haciendo mostrar de la vida. ¿Quiénes son estas chicas? Son vida mía del colegio. Es que yo era, si no estaba en mi team, yo no me sentía bien. Entonces yo era todas antes del colegio, como tenía bullying también, y entonces yo me sentía como, no sé, protegida. Claro, obvio. Si llegabas y estabas acompañada. Entonces yo siempre era como que a las tres era muy intensa en Twitter. O sea, Twitter lo utilizaba para otra cosa, como si fuera un chat. O sea, con el paso del tiempo, ¿cómo han reaccionado esta gente que te hacía bullying y que hoy te ve siendo quién eres, exitosamente reconocida en todo el país? Mira que muchos de mis compañeros han llegado a verme en algún lugar y me han pedido disculpas. O sea, me han dicho como que no hay rencor, o sea, discúlpame porque yo era un niño, no sabía lo que hacía, o era inmaduro, o tenía otra... ¿Qué sientes cuando te dicen eso? Siento seguridad de que nunca hice mal. O sea, a veces el tiempo, uno pasa las cosas y uno tiene que decir, no sé, confío en ti y Dios por encima de lo que veo. Yo a veces pensaba que yo estaba haciendo mal y que yo era el problema y que yo era el patito feo y que yo estaba haciendo mal. Pero que pasen los años y que se acerquen y me digan, Andrina, tú hiciste bien, yo actué mal. Es como, uno tiene que ser fiel a uno mismo sin importar qué. Sin importar cómo la gente te pague, porque igual yo yo era horrible. O sea, era feo, pero eso también hizo forjar mi carácter, porque como hija única, no es que yo soy la consentida de la casa, pero sí soy muy sensible. O sea, lloro por todo. Chévere, me gusta, pero me gusta que no hayas guardado rencores. Esta es tu cuenta de Facebook. Y aquí compartes muchas de las cosas que haces artísticamente. A ver, por favor, no me hagas reír, por favor, Andrés, que no puedo. No puedo ni... Esto es un programa en vivo. A ver, ya. No, ya. A ver, ¿qué? Pero, ¿por qué? Hay que reírse. Te tienes que reírse. Mira, ahí era la primera foto como modelo. No pareces aquí, ¿sabes? Es que tenía el pelo negro. Tenía que 17, 18 años. Era mi primera foto como modelo. 23 de febrero del 2017. Bueno, aquí sigues haciendo fotos. Esto ya es el 12 de mayo. ¿Te gustaba esta faceta de modelar? Sí, yo era una modela. ¿Te pagaban por estas fotos? No, yo era como, oye, hagamos fotos. Y me gustaba como que posar a la cámara, como, no sé. Y yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero ser modelo de grande. Entonces, desde ahí como que ya me gustó el mundo del arte. Lo interesante es que yo estoy seguro que quien te conocía de esa época, a tu familia, a tus amigos, era imposible no vislumbrar o visualizar que el camino de Andreina Bravo iba a estar del lado del arte. Porque ya en esa época, mira lo que hemos encontrado, veíamos cómo pintabas, pintabas. O sea, de verdad te digo, esto está lindísimo. No sé a qué edad lo habrás pintado, pero te gustaba pintar, la expresión mediante las artes plásticas estaban ahí. Es decir que yo creo que se estaba cocinando la Andreina artista. Desde este, no sé, me encantaba pintar. Mira, te cuento algo. Yo pintaba porque mi abuelito dibujaba. Y era algo bien, o sea, yo era súper pegada a mi abuelito. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Quique, Enrique. Y yo dejé de pintar porque, no sé, yo no tenía ese aliento porque como que nosotros pintábamos y yo le llevaba todos mis dibujos y él me ponía del 1 al 10 y siempre me ponía 0. Y yo era, ay, no me motiva para hacerle un dibujo tan bello, pero lo hacía de chiste, ¿no? Mi abuelito siempre ha sido muy chistoso. Y lo extraño, pero me ayudó muchísimo. Quiero mostrarte algo interesante y tiene que ver con tus papis, a quienes los has nombrado mucho. Y es esta publicación en donde aparecen detrás de ti tu papá y tu mamá. Esta es mi familia. Haces un post muy lindo, muy lindo, en donde saludas y reconoces a la gente que te quiere y dices que con papás así es imposible no disfrutar la vida. ¿Qué crees que sienten tus papis cuando te ven hoy a ti y que te están viendo en este momento? Que llorona es, Andreina. Y que se están riendo porque ustedes no saben, pero mis papás son súper molestosos y yo sé que ahorita me están viendo así y me están diciendo, otra vez la llorona. No, te puedo... Es más, yo creo que en casa estás llorando. Uno de los dos al menos está llorando contigo. Son todo para mí. Y ellos dos también, mis mascotas. Que para mí, Eva es mi hija y bueno, Tomás murió. Era como el bebé de la casa también. Dos pucs, ¿no? Dos pucs. Ahí están tus papás. Ahí está tu gran equipo, ¿no? Que se presta para tus 30. Ay, no, pero te cuento que antes de eso fue un problema. No que yo no quiero bailar, que no. Y yo, por favor, hagamos un TikTok, miren. Súper bueno, pero está buenísimo, está buenísimo. Pero son, ¿tienen algo, algún rasgo artístico tus papis? Ay, no, ustedes me van a querer, ya no voy a llorar. Sí, bueno, ahí le hice una sorpresa a mi mamá. Le hice una cena a mi mamá. Mi mamá de pequeña quiso ser cantante y estuvo en un grupo, pero no lo siguió. Entonces, por eso ella me apoya full. Ah, mira, esa parte no la conocía. Qué interesante. O sea, tu mamá, o sea, tú eres un poco el sueño que no pudo cumplir. Ella estaba en un grupo de como seis chicas en el colegio. No sé, siempre hacen un grupo, pero ella no siguió más. Claro, las quirúas de esa época. Algo así. Y no siguió ella y ella por eso me apoya. Y siento que este sueño es como compartido junto a toda mi familia de redes que siento que se vive en el día a día mi sueño. Y me acompañan en esta linda aventura. Linda aventura que arrancó de una manera muy interesante. Porque cuando volvamos, en el próximo bloque veremos cómo Andreina Bravo está ante los ojos del mundo en un reality, pero realmente maravilloso y en donde destacó obviamente con todo su talento. Cuando volvamos aquí en El Buscador en Red. Hay que buscar para encontrar. Hay que encontrar para seguir. Hay que encontrar para seguir. Estamos de regreso. Este es El Buscador en Red, nuestra segunda temporada. Y hoy estamos disfrutando un gran programa con Andreina Bravo, a quien vamos a mostrarle lo que hemos preparado en este segundo bloque. ¿Cómo estás? Bien, bien. Andreina ya empieza a participar y a aparecer en las pantallas de la televisión ecuatoriana en combate. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el tema? ¿Un casting? ¿Te llamaron? ¿Alguien te recomendó? ¿Cómo fue la cosa? Mira, todo el mundo dice que es mentira, pero yo fui a acompañar a un amigo al casting y yo estaba ahí nomás como llegué por acompañarlo porque después de eso íbamos a salir a comer. Y me dicen, ay, ¿no quieres hacer el casting? Yo tenía el pelo negro, como ustedes vieron. Y ahí me dijeron, no, tienes que hacerte el cabello café, cortártelo. Y al principio yo le dije a mi mamá, no, yo no soy para eso. Y mi mamá me dijo, tú estás loca. Tú naciste para la televisión. Mi mamá, ¿cómo vas a decir eso? Tú aceptas. Y yo no iba a aceptar, pero fue mi mamá la que me dijo, acepta aparecer en la televisión y ahí entré al programa. ¿Te gustó la experiencia de combate? ¿Cuántos años estuviste en combate? Tres años. Tres años, un montón. Y era malísima. No sé cómo duré allí. Bueno, a lo mejor el talento no estaba precisamente en las pruebas, en los retos, sino en tu carisma, ¿no? Posiblemente. Igual ahí también recibí muchas críticas, demasiadas. Bueno, pero mucha gente te aplaudió también. ¿Hiciste amigos aquí o había más rivalidad de lo que uno piensa? No, yo era muy relajada. Yo siento que la gente se peleaba conmigo, pero de ellos tengo muy buenos amigos allí. No los veo mucho porque cada uno está en lo suyo, pero pues del equipo azul casi que todos son mis amigos. Ahí gané... La Miss Combate. La Miss Combate. Y yo no me lo creía. Fue hermoso ese momento. Bueno, y ya al haber sido la Miss Combate, después llegó el Mister Combate, ¿no? ¿Se da este tipo de programas y sobre todo la gran cantidad de tiempo que uno comparte esta posibilidad latente de enamorarse con los compañeros? Pues sí, tuve una pareja allí. Ajá. Y es bonito disfrutar. Yo siempre digo, mejor es disfrutar a las personas, ser feliz, compartir. Para mí, yo me la pasé bien. El Combate es una experiencia muy linda, de la cual no me arrepiento de nada. ¿Qué te vas a arrepentir? Porque aparte, en esa época conociste a alguien que era, no sé, inalcanzable en ese momento y que te permitió cumplir, no sé si decirlo, uno de tus sueños, pero por lo menos tener una experiencia inolvidable como cuando conociste a esa señorita. De hecho, en la noche de talentos ha invitado, te ha invitado a ti. Las fotos, las fotos. Ay, no, en serio, es súper parecida a mí. Sí, es súper... ¿Qué sentías cuando Karol G decía esto? Estaba nerviosa. Yo estaba así y yo, como te digo, soy súper chistosa. ¿Tú dices mi cama suena y ella dice... No, yo quiero a ti ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, yo siento que ella se sintió mal, pero yo después allí, en el oído, le dije, discúlpame, yo soy súper divertida. No, lo hice a propósito y me dijo, no, tranquila, yo te entiendo, sigue tus sueños, me encanta lo que... Ahí le estaba diciendo eso. Sí, porque yo lo que hice fue como... Quería ser algo divertido, quería que ella se riera y a veces, pues, te digo, no soy chistosa en distintos momentos. Oye, hace un rato dijiste, en combate me enamoré, tuve una relación. ¿Carlos Lira era de combate? Sí, él es. ¿Y se popularizó este tema en los medios masivos, en programas de televisión, en las radios, los programas de farándula? ¿Cómo lo manejaste? Pues, siento que hay algo súper importante para mí y es que las personas llegan a tu vida y si se van es porque un propósito tenían que cumplir. Es correcto. Lo bueno se conserva y lo malo se olvida y ya. Es decir, ¿tú crees que la etapa laboral, hablando netamente más allá de lo que haya dejado también emocionalmente, crees que el paso de Carlos en tu vida sembró buenas semillas profesionalmente o en este camino artístico? Sí. Yo siento que sí, porque es que, como yo te digo, cuando eres una persona que cree en Dios, piensas que todo lo que sucede tenía que pasar para tú ser más fuerte, para crecer, para aprender. ¿Cuánto tiempo estuviste con Carlos? Tres años. Ambas, como combate más o menos. Dos años, sí. Cuando ves estas fotos en posteos, los dueños actuales del corazón de Andreina no piden que borren estas fotos ni nada. Uy, Dios mío. Por favor, papá, flaco, papi, cámbienle a tu papi el canal en un ratito. Cámbien esa foto, por favor. Por favor, ya para que papi vuelva a ver el programa. Estamos perdiendo un punto de rating. No. Decías hace un rato que a ti te gustaba la música, que te gustaba cantar. ¿Por qué? ¿De dónde nace a lo mejor este gusto y esta herencia artística y musical? O sea, lo que tengo entendido es que en mi familia por parte de papá había muchos músicos. No recuerdo muy bien porque no los conocí, pero mi papá sí me decía como que, ay, a ti te gusta la música por esto, porque mi familia tenía un tío o no sé si su abuelito era cantante. Ah, ok. Por ahí. Por ahí. Y cuando cantabas de chiquita, ¿te gustaba, no sé, cantarle en las reuniones familiares a tus tíos, a tus abuelos? Yo siempre he cantado, o sea, yo era la que cantaba para la directora, estuve en el coro. A la profesora de lenguaje, que le copiaba los deberes. Oye, ¿a tu abuelito le cantabas a tu abuelito o no? Sí, sí, obvio, le cantaba. Porque encontramos esta foto en tus redes. Era chiquitita. Aquí sí tenías, no sé, un año a lo mucho, calculo yo. Y, ay, mi abuelito bello, sí. ¿Él es el papá de quién? De mi papá. Es el papá de tu papá. O sea, por aquí puede venir la vena artística que decía tu papi. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Enrique Bravo Silva, Quique. ¿Tu abuelito Quique, sí le decías? Sí, el abuelito Quique. Y qué significaba cuando eras niña, adolescente y cuando ya... Te cuento una anécdota. Me acuerdo, en la escuelita, me acuerdo que, como te digo, siempre he sufrido de bullying. Y mi abuelito era de los que me decía, tú tienes que darle un puñete para que te deje molestar. Yo, bien mandada, voy y le hago un chichón a mi compañero, que me acuerdo, Alfonso se llama, disculpame, compañero, no, fue intención. Y mandada a la rectora, a mi orfa, Andreina, dice que le dio un puñete en la cabeza porque el abuelito, don Enrique, le dijo que le pegaron un puñete a quien le moleste. Mis papás, como don Bravito, le dice, ¿cómo don Bravito le va a decir eso a la nena? Y mi abuelito me coge, oye, tú haces caso a todo lo que yo te diga, no me hagas caso que yo estoy loco. Bueno, la pregunta es, ¿Alfonso te volvió a molestar? No, nunca más. Ah, pues un genio, don Enrique. Nunca más. Oye, creo que le daba miedo, después ya comenzó a decirme, hola, Andreina, ¿cómo estás? Y yo, nunca más. Este proceso que fuiste llevando de combate, de sacar ya tus primeras canciones, ya fueron mostrando una Andreina Bravo mucho más empoderada en el rol que tenías. Y eso te permite llegar al poder del amor. ¿Qué tal las mariposas en la barriga cuando te dicen, te vas a ir a Turquía a un reality como este? Pues los mismos miedos, ¿no? De siempre. ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que me va a ir bien? Pero como te digo, para mí lo más importante es la familia y mi mamá me dijo, no lo pienses dos veces, sí. Y yo dije, sí. Pero fue muy linda la experiencia, Turquía, amo Turquía, amo los turcos, me trataron súper bien. Me lleva mejor con los turcos. Oye, y aquí se marcó, sobre todo para los ecuatorianos, porque para quienes no vieron el reality, había participantes de distintas nacionalidades y normalmente lo que muchos pudieron haber pensado es que iban a ser grupitos por nacionalidades. Sin embargo, una de las historias que nació era tu rivalidad con Mare. Y pasaba esto, justamente. La verdad que yo ya no quiero tener más problemas. No puedo más. Yo no vine aquí a esto. Yo no soy peleadora. Yo no he tenido conflicto. Ya estuve en un reality un montón de tiempo. Yo no voy a hablar de ti porque yo no soy igual a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les costó hacerse amigas? De verdad, no voy a decir por qué se pelearon, pero ¿por qué les costó hacerse amigas si normalmente pasan todo en los grupos de trabajo, en los colegios, en los equipos de fútbol? Ya sé cómo eres en el colegio. ¿De dónde eres? ¿Sabes? Por ejemplo, te haces pana primero. ¿Qué te puedo decir? No sé. No tengo la respuesta. Si la tuviera, pues hubiera, no sé. O sea, ¿tú crees que fue un tema de piel? ¿No hubo piel desde el día uno? ¿No hubo química, como decía? No sé qué decir. No me incomoden, por favor. No, ya está, ya está suficiente. Suficiente. Oye, lo bacán del reality es que, no sé, estuviste en todos los roles que podías hacer. Favorita del público, eliminada, volviste, saliste, volviste, ganaste, te enamoraste. O sea, yo creo que si tenías un menú, ¿qué es lo que puede pasar adentro del poder del amor? Hiciste check en todo, ¿o no? ¿Qué te quedó pendiente? No sé. Oye, en realidad para mí todo fue tan mágico. Fue como algo súper, súper lindo. Fue una experiencia donde aprendí, como siempre digo, en cada oportunidad que tengo de estar en un lugar y hablar del poder del amor, siempre digo que me dio mucha madurez y me hizo madurar como mujer, como persona y también aprender a valorar a mi familia y a la gente que tienes. ¿Es agotador estar ahí adentro? Totalmente, es agotador en el sentido que yo soy muy familiar y no tener a mis papás cerca, ver cosas que para mí eran detalles, ¿no? Que para ti son cotidianos, lavar tu ropa, cocinarte, cosas que hacías tú sola, comienzas a valorar y comienzas a darle esa importancia. Antes de irte, cuando te decían, oye, ¿y tú crees que te vas a enamorar adentro? ¿Qué contestabas tú? Siempre decían, no, yo no creo que me enamore, o sea, no sé, porque yo soy súper sensible y amorosa, pero lo que sí quiero es hacer muchos amigos, voy a conocer diferentes culturas, a personas con diferentes pensamientos, qué increíble tener, porque es bonito conocer a personas de otros países y tener amigos en todos lados, ¿no? Pero pues lo contrario, desde primero tuve un full problema con todo el mundo, los niños y las niñas hicieron un plan para sacarme. Pero lo bonito de todo esto es que como que todo tiene una fábula, ¿no? Y al principio me juzgaron y después se dieron cuenta y cada uno se acercó a pedirme disculpas y a decirme que fueron manipulados, pero yo no guardo rencor, es como decir, ok, no somos perfectos y ya, no pasa nada, hay que seguir. Oye, ¿te enamoraste de Miguel? Sí, es que como te digo, yo no puedo negar algo que me llegó al corazón, o sea, desde las amistades que ahora ya no están por problemas hasta lo que sucedió. Es un momento... ¿Quieres ser mi novia? Una experiencia. Ustedes, cuando se te declaran en público, ¿te visualizabas ya en algún momento de la competencia a que ibas a ganar y que Miguel podía ser eventualmente el ganador? Nunca, nunca pensé en ganar. ¿En serio? Créame que eso también era una cosa de las que mis compañeros se molestaban porque cada vez que decían como, no sé, pues la semana, ¿quién era la favorita? Yo siempre cruzaba los dedos y cerraba los ojos y todos me decían detrás, ay, pero ¿por qué te haces? Y si tú vas a ser la favorita y todos pensaban que actúa, pero es que no... ¿Cuántos días fueron ahí adentro? Fueron como cinco meses, siete meses, siete meses. Dios mío. Para mí fue como cuatro años. O sea, cinco meses. ¿No podían salir de la casa cinco meses? Pues sí, sí salíamos. Ok. A veces nos escapábamos. Sí, era como vivir un RBD. Ah, ok, ya es un poco... Sí, literal. Y así lo hemos visto en tu cuenta de Instagram porque si podemos darle un breve repaso a la cuenta de Andreina Bravo o 1.2 millones de seguidores, tiene 3,512 cuentas seguidas, tiene algunas historias destacadas, haters, Spotify, medios, YouTube, Telegram, arte. ¿Eres de compartir esta parte de tu vida privada en tus redes sociales? Sí, o sea, yo soy de la G, me debo al público, mi familia de redes para mí son súper importantes. Como que puede sonar cliché y pueden decir como que, ay, Andreina, pero lo que yo gané en el poder del amor, para mí el premio más grande fue el cariño del público. Siento que ese para mí fue el amor verdadero porque a pesar de que ahora las parejas ya no están, de que no representaron el amor de verdad, quienes estuvieron ahí día a día votando por mí y apoyándome sin conocerme en persona, fueron el público. Ellos hicieron que yo regresara, ellos hicieron que yo ganara, sin ellos yo no seguiría allí porque nadie del programa le caía bien. Algunos sí, otros no, pero la mayoría no. Y para mí ellos fueron el ejemplo de que el amor real no debe de, no se debe de como, es como que tú sientes, es una conexión. El amor es conexión. Y eso es lo que me representan ellos cada vez que me apoyan en todo lo que yo hago. Y ella canta sola, como diría, y perrea sola también por ahora. También, también. Vamos a hacer una pausa, cuando volvamos nos metemos en este inicio de la carrera musical de Anderina Bravo, que ya de la mano de algunos hits se empieza a conquistar corazones en nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Ya venimos con más del Buscador en Red. Estamos de regreso en el Buscador en Red y prepárense porque en este bloque vamos a cantar y vamos a bailar. De una a la pantalla y nos metemos al canal de YouTube de Anderina Bravo, en donde tienes 111 mil suscriptores y en donde podemos encontrar toda tu discografía, tus videos y toda la carrera musical de esta maravillosa artista ecuatoriana. ¿Quién maneja la creatividad tanto para hacer las canciones como para los videos espectaculares que tienes? Mira, para mí, como artista, y en sí todo lo que hago, me gusta estar pendiente de todo. O sea, estás arriba de cada detalle. Sí, a veces me dicen, ay Anderina, tú es que tú eres muy perfeccionista. No es que sea perfeccionista, sino que soy detallista y me gusta siempre estar en todo, en todas. Siento que como artista nunca puedo perder la esencia y si no pongo algo mío, entonces la gente no va a conectar. Mira, este es el video de medicina, ¿verdad? Sí. Esto tiene 738 mil 932 reproducciones con las que le acabamos de dar ahora. O sea, ¿puedes creer? O sea, una cosa impresionante. ¿Cómo manejas el tema visual? Porque son videos muy, muy bien hechos. ¿Quiénes son los directores? Siempre trato de innovar. En ese de ahí fue con una productora, Hater fue con otra también. Ah, la conozco, la que salió recién. Ah, sí, trabaja conmigo. Me gustó mucho hacer arte porque el concepto era de todos somos demasiado arte en los ojos correctos. Háblame de esto, de tu última canción, el hate, ¿a quién va inspirada? Yo no soy mucho de responder a los haters, pero sí está bien de vez en cuando como que decirles a las personas para que aprendan a que la vida hay que vivirla y también dejar vivir a los demás. Estamos en una sociedad donde hay mucho odio, que inyectarle más veneno es como, ¿para qué no? Oye, quiero pasar a algo completamente opuesto a haters. De Alex, Mirela, hermosa, yo la conozco. La conocí en un viaje y fuimos súper amigas. Pamela también, Dayanara, Gila, todas son tan talentosas que fue muy bonito compartir con ellos. Con Master Chris, porque allí yo conocí a los premios hit en Punta Cana y después de hacer tanto click y siento que también como que ellos se enamoraron de Ecuador, que vinieron acá a hacer el festival hit. Bueno, y hablando justamente del festival hit, es uno de los reconocimientos que te dieron. Y sabes que en esa de ahí no es que nos pusimos de acuerdo todas, todos fuimos de rosado. No, no te puedo creer eso. No es que nos pusimos de acuerdo, todas llegaron con una camiseta rosa y dijimos, ¿qué? De ley que si no hubiéramos puesto de acuerdo no hubiéramos... Claro, alguien decía, no, no tengo, la estoy lavando. Y por aquí pasó Dayanara, pasó Pamela, nos falta Gilda y Mirela. Ajá, linda. Lindísimo. Oye, hablando de los reconocimientos, quiero que vayamos a este post que subiste en tu cuenta de Instagram el pasado 22 de julio del año pasado, en donde Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, te entregaba este reconocimiento. Como guayaquileña, el recibir un reconocimiento por parte de tu ciudad es una especie de, no sé, como de deber cumplido, es decir, algo bonito habré hecho para que mi ciudad me reconozca. Totalmente, siento que el compromiso para todos es más cuando es en tu tierra. O sea, porque como que algo que tú dices, no, quiero representar bien a mi país, quiero representar bien a mi provincia y yo como guayaquileña que suceda esto, yo no me lo creí, era como está atrás de este video, está mi papá grabando, yo estaba llorando como siempre. Era algo normal en mí. No sabes que yo parecía un panda porque justamente me había puesto un rimel que no era waterproof y en todas las fotos salía con todos los ojos negros. Yo creo que... Muy bueno, muy chévere, lindísimo. Póngale un like más, ya tiene 42.527, pero vamos a dejarlo en 42.528. Lindísimo, ahí está el flaco, un abrazo al papi, orgulloso, que tiene que haberse ido pero con el pecho inflado de ese reconocimiento. Quiero que vayamos ahora a los premios hit en Punta Cana, lindísimo viaje, aparte de una cantidad de artistas de manera increíble y este día te llevaste el reconocimiento de artista tendencia. Una consulta que te quiero hacer y que seas completamente honesta, ¿no les dicen que vas a ganar? Porque tu reacción es muy natural, así tipo Miss Universo. ¡Gané, gané! Es que, mira, yo sabía que estaba participando, pero para participar pasé una odisea, entonces nunca me dijeron si lo iba a ganar o no, porque los hits es una plataforma como YouTube, entonces tú no sabes si tu video tiene más reproducciones que el otro, que otra persona, pero fue una sorpresa y me llenó mucho de orgullo. Oye, hablando de posteos y de reconocimientos, esto subiste el 19 de mayo del año pasado en el reconocimiento de los premios Punto Rojo, en donde también te llevaste un galardón. Sí, fue muy linda esa experiencia. Mi mamá, mi mamá estaba muy contenta, sí. Y el segundo premio que me gané, premios Disco Rojo, no me había comentado y justo estaba haciéndome fotos y fue sorpresa. Yo, en serio, no, la artista femenina no creo que sea yo. No, tú te lo ganaste. Fueron dos premios muy importantes. Ché, uno fue el, creo, mejor canción en reggaetón, puede ser, y el otro fue mejor artista femenina. Muy importante. Los dos importantes, pero, no sé, se ha reconocido ya como la mejor artista femenina, estamos hablando de otra cosa. Claro, sí, era como, wow. Estaba pidiéndole a Dios unas señales para ver si seguía con mi carrera musical y todas las señales llegaron. ¿Te planteaste no seguir? Obvio. En algún momento de mi vida, antes de los premios Hit, recibía tantos, pero tantos, tantas críticas, que lo que te digo, si tú no estás 100%, no trabajas ese amor propio, llegas a dudar de ti, a, no sé, a decir... ¿Y cómo eran tus conversaciones, Andreina? ¿Y si me retiro y me dedico a tener un restaurante? No sé, ¿qué querías hacer? Veterinaria o marketing digital, exacto. Ese era como mi enfoque. Hacer otra cosa. Yo, gracias a Dios, pues tenemos una veterinaria familiar. Era como para seguir adelante. Ah, ¿lo tienen? Sí. Ajá, qué chévere. ¿Cómo se llama? Pues se llama Pelula Tía. Ok. Yo soy muy animalizado, somos los animales. Sí, pues perritos, bravos, nada que ver, ¿no? O sea, como que no iba a ir nadie ahí. No. Bueno, pero quiero ir a otro posteo que no tiene que ver con reconocimientos y tiene que ver con el día que fuiste invitada a los premios SAICE, ¿no? Que es el organismo rector de los autores y compositores del país en donde estuviste ahí cantando para tu gremio. Sí, es lindo. ¿Qué tal? Siendo aplaudida por tus compañeros. Sí, es muy bonito estar en un lugar donde ves a muchos colegas, muchos artistas, muchas personas que le gustan el arte y que más que le gustan también lo hacen. Entonces, fue un momento muy lindo donde compartí, donde me presenté, estuvo mi familia de redes, se fueron con las camisetas moradas, cantaron mis canciones. Fue un momento muy especial, muy lindo. Oye, y hablando de artistas, en tus redes vimos esto y fue el momento en el cual, si hablamos de artistas, hay que hablar de Shakira y lo que fue el repost que te hizo en sus redes sociales la mega, hiper artista colombiana en donde te felicitó justamente por el video que subiste en tus redes y que ella reposteó con un mensajito diciéndote felicito. Sí, yo admiro mucho a Shakira. Es una mujer que ha demostrado que cuando uno quiere, puede. Y ella logró todos sus objetivos. ¿Qué sentiste cuando viste? Yo dije, no lo puedo creer, que Shakira me reposteó desde tantos mensajes que tiene. ¿Cómo pudo ver mi video? Y todo el mundo me decía, no, no lo subas, no te salió tan bien. Y yo, no importa, lo voy a subir. Y después, cuando vieron el video, les dije, vieron, no solo sabe bailar, el que estudia, sino el que lo siente. Claro. ¿Tú manejas tus redes sociales? Sí. O sea, no tienes alguien así que te... O sea, por supuesto, trabajo con personas, tengo un equipo. Claro, que te ayude en ciertas cosas. Que me ayuda cuando vamos a sacar una canción, obviamente, nos sentamos todos a hablar sobre la social media, sobre la estrategia, pero en cuestión de cómo yo me proyecto en las redes, es netamente mía. Yo ahí soy súper orgánica. O sea, si me equivoco, lo digo, no trato de como que... Corta, corta, edita, edita, edita. No, no, no. Muy bien. Cuando volvamos, precisamente, no hay corta, corta, ni edita, ni edita, porque vamos a ir a la parte más sexy y sensual de Andreina Bravo cuando volvamos aquí en El Buscador en Red. Bueno, nos hemos divertido un montón con Andreina Bravo y estamos en el último bloque del programa, agradeciéndole, la verdad, que toda la energía y esta autenticidad. Eres genuina y eso nos encanta. Y precisamente, hablando de tu autenticidad, queremos ir a ver cómo andan tus números por Spotify para que veas lo que Andreina Bravo causa en esta red social. Para que tengas una idea, tienes 15.683 oyentes mensuales con una reproducción muy interesante de muchas de tus canciones. Arte tiene más de 1.071.895 reproducciones. Después aparece Bandolera, está en cuarto lugar. Medicina está en quinto lugar. Y Hater va creciendo. Cuando ves estos números y te das cuenta las reproducciones, las miles de reproducciones que tienes, ¿cómo puedes pensar cómo pudo haber cruzado por tu cabeza, Andreina Bravo, que te ibas a retirar? O sea, ¿te das cuenta cuando ves esto lo talentosa que eres? Claro, y eso es que yo quiero que siga subiendo esos números, la verdad. Y van a seguir subiendo, no tengas la más mínima duda. Al fin del día, lo único que no, o sea, no quiero ser como la que tiene 50 millones, sino que siga conectando con la gente que me quiere y me apoya. ¿Qué crees que tiene tu música para que la gente la escuche? Yo siento que mis seguidores sí sienten lo que yo quería decir con las emociones. Claro, conectan. Exacto, y eso es muy difícil y eso es lo que me gusta. Oye, ¿hay alguna canción que tú hayas dicho, esta canción va a ser un hit porque la escribí con el corazón, lágrimas, sangre, y llegó así un productor y te dijo, ya, ya, sí, ya posi, posi, aguántala. Y no ha salido. Todo el tiempo me ha pasado. ¿En serio? Sí, o sea, a mí, como te digo, desde muy chiquita siempre me han dicho como que no, 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 desde que eres mujer, obviamente, en la música, en el reggaetón, hay muchas personas en el reggaetón. Aquí en Ecuador somos muy pocas y qué bonito ver muchas mujeres que poco a poco siguen como que esta línea. ¿Quién es tu Bad Bunny? O sea, ¿quién de mujer me refiero? Me gusta mucho Rihanna, Dijons, en el reggaetón, me gusta mucho Evie Queen, Kylie G, obvio, Rosalía. ¿Piensas quedarte en este género o te veremos en unos años cantando otra cosa? No, me gusta mucho el reggaetón. Es que yo le canto el reggaetón no porque es comercial, sino porque en realidad me encanta, me lleva, o sea, cuando yo salgo de mi casa a hacer mis cosas de señora grande, pongo reggaetón de la vieja escuela, Dari Yankee. Yo creo que viví en otra época, me encanta mucho el reggaetón de la vieja escuela. Ese es el verdadero. Sí, ese es el verdadero. En el que no conoce a Dari Yankee a cualquier Bad Bunny le reza. Me encanta, entonces me gusta mucho el reggaetón. Oye, en el bloque anterior habíamos prometido meternos en este lado que está en tus redes y que es la parte sexy sensual. de Andreina Bravo. ¿Te sientes cómoda así mostrándote sexy como en muchos videos y fotos que subes ahora en tus redes? Sí, me siento cómoda. Obviamente, esa canción ya, creo que ya no está en Spotify, pero la mujer es eso, ¿no? Es su cuerpo. A mí me encanta, me encanta, me encanta mostrarme, me encanta mi cuerpo. A veces yo tengo también estrías, también tengo como todas celulitis y las muestro, no tengo vergüenza. Me parece que como una famosa hijo, no somos inteligencia artificial, entonces no somos perfectos y eso que nos hace diferentes es lo que nos hace únicos. Así es. Oye, una pregunta que la vi en un par de, en un par, hecha por mujeres por si acaso, te preguntaban si has pasado por algún cirujano plástico. Sí. Sí. Y lo hablo, y lo hablo. Sí, vi que contestaste, sí, Abiertamente, sí. O sea, no eres esa que, bórrame esa pregunta, bórrame esa pregunta. No, no, mira, para mí lo más importante es que tú te sientas cómoda. Cuando tú te haces algo para que la gente te acepte o porque tienes problemas de inseguridad, ahí está lo preocupado. Pero si tú trabajas, tú todos los días eres una mujer, no sé, trabajadora, que te ganas tus ahorritos y te quieres invertir en ti misma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, emprendiste también, ahora que hablábamos de trajes de baño, tienes tu marca de pantalones de baño también. Sí, también. Ahí está. Tengo mi marca de traje de baño que le di un stop por el tema musical, pero ahorita saqué mi merch. ¿Cómo se pronuncia? ¿Bravo o Bravú? Bravú. Bravú, me gusta. Pero ahorita también tenemos mi marca, mi merch, que ahorita, pues ya hicimos los pedidos, ya llegaron a las casas de todas las personas, así que pueden entrar a mi página y pedir mi merch. Y Bravú es por Bravo, supongo, Sí, por Bravo. Por Bravo, me gusta, buena marca. Quiero que vayamos a Twitter un ratito, si les parece bien, volver a Twitter para ver algunas de las frases que sube Andreina Bravo. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Atención, buena frase. Ha hablado mucho del amor propio, eso me gusta porque habla muy bien de ti, que te quieres, que estás conforme contigo, que estás contenta. Es un trabajo día a día. Así es. Nos vemos en un rato, me voy para las clases de canto. Esto ponías hace un año aproximadamente. ¿Sigues recibiendo clases de canto? Sí, con Darío Chica. Incluso mañana tengo clases... Ellos no tienen voz, yo daré mi granito de arena para hacerlo. Esto lo ponías hace unos meses, nada más. Sí. El 24 de noviembre. Es que yo ahorita, pues, desde que apadriné el refugio Pana, que es un refugio de animalitos, terminó el programa Soy el Mejor y yo seguí teniendo contactos con ellos. Seguimos trabajando, yo sigo aportando, sigo ayudando. Pero que no los diga no significa que no esté pendiente de ellos, pero... Quiero, para finalizar, ir finalizando, que tenemos un reto. Ya que decías que te gustaban los retos al inicio, eso lo vamos a dejar para el final. Quiero meternos en tu cuenta de TikTok en donde tienes 2.2 millones de seguidores. ¿Qué te pasa, Andrina Bravo? 2 millones 200 mil seguidores y quiero que veamos algunos de los TikToks con más reproducciones, por favor. Este tiene 9 millones 600 mil. Súbanle el volumen, por favor. Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío que le gustó Dios mío Le comió que le guste yo Dice Me parezco, no creen, comentarios que recibo todos los días, no hate. Me eliminaron, volví a... Te borraron el video original. O sea, tendrías más de 10 millones tal vez. No sé si el... Creo que fue... El anterior no tenía tantos... Tantos likes como ese. Ah, ok. Así que si lo eliminaron y lo volvieron a poner, pues tú o más. ¿Cómo haces para alimentar tu TikTok? O sea, tienes un día que dices bueno, hoy vamos a grabar TikTok o se te ocurrió algo ahorita y subes algo... No, no lo pienso. Solo actúo. Digo, ah, me quiero... Me gustó ese, digamos, vi ese TikTok, me gustó. Me gusta mucho Karol G, me parece un artista increíble. Y dices, ay, no, lo tengo que hacer. Y estoy con mi perrita y veo un TikTok, ay, ven acá, tenemos que hacerlo. No sé, no pienso mucho. No pienso mucho a la hora de... de subir contenido. Creo que esa es la clave. Acá está, mira. ¿Y entonces por qué tiene novia? Sí, pero yo le dije, ella tiene novio pero conmigo no juega más. Y estaba dormidita. Increíble. Te decía que teníamos un reto, Andreina, para cerrar el programa. Porque la verdad que tanto en entrevistas anteriores, en nuestra investigación y hoy lo hemos comprobado en vivo, en buena hora, felicitaciones a mi equipo de producción que acertó el reto, hemos elegido unos refranes para que tú los completes. Yo digo la primera frase y tú dices la última. Vamos a ver cómo te va. Si te va como el chapulín colorado o te va un poquito mejor. ¿Te parece? Vamos. El primero dice así, ¿a caballo regalado? No se le regala el diente. No se le regala el diente, es correcto. ¿No se le? No se le mira el diente. No se le mira el diente, está bien. Ahí decía, no se le mira el rabo, decía también alguien por ahí. Decía, yo soy como el oso, feo. Pero sabroso. Bien. Pueden aplaudir, por favor, cada vez que aciertes. ¿En casa de herrero? Cuchillo de palo. Cuchillo de palo, muy bien. Yo necesito el feedback. Este está un poquito más, no es tan popular. La avaricia, ¿viste? Yo les dije, no, yo te voy a, la avaricia. Mala. Es mala. No. La avaricia, rompe el saco, es correcto. Pero hay otro, el que mucho abarca. Poco aprieta. Poco aprieta, está bien. Más vale pájaro en mano. Que 100 volando. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo. Que camarón. Camarón. Se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. Fuerte el aplauso para Andreina Bravo. Te amo, me encanta tu, tu, tu autenticidad. Increíble. Súper, súper chévere. Oye, bueno, cuando vemos a Andreina Bravo, imágenes, y empiezas a ver parte de lo que hemos hablado. Una parte, ¿no? cuando empezaste, cuando arrancaste con algunos de tus ex enamorados, bandolera, él con tu emprendimiento, siendo la señorita, la mis combate. ¿Qué ves cuando te ves? Una chica luchadora. Que cuando le dicen que no puede, se motiva más. Y es bonito, es bonito. ¿Sabes? Porque cuando no tienes un propósito, es como que no estás viviendo. Y ahorita, que yo tengo un propósito de vida, me encanta todos los días levantarme a salir por mi proyecto, que mi familia esté pendiente de eso, tener un equipo detrás de eso. Ahora yo soy mi propia jefa. Antes tenía un manager, entonces era un poco complicado. No tenía mis propias decisiones, no tomaba. Ahora poco a poco, pues me equivoco, pero es bonito esta faceta nueva de mí, de poder delegar, de comprender, de lo que no sé aprender. Estoy en cursos de música, porque aunque no sepas, la música no es solo cantar y componer. Si no, hay un business detrás de eso, del cual si no estás legalmente bien allí, pues no sirve de nada todo lo que estés haciendo. Entonces es bonito, todos los días levantarse por algo que te encanta, que te apasiona. Andreina, muchísimas gracias. ¿Qué tal la pasaste? Chévere, una montaña rusa de emociones, la verdad. Eso es lo que hemos querido transmitirte y sobre todo agradecerte por la apertura que tienes en tus redes, por lo natural que te muestras y lo hemos confirmado hoy con tu presencia aquí en El Buscador, de verdad. Muchas gracias. ¡Bravo, Andreina! Fuerte el aplauso para Andreina Bravo que ha estado con nosotros y con ustedes nos encontramos el próximo día lunes, como siempre, con otro gran invitado aquí en El Buscador en Red. Chau, chau. Para buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir y no importa dónde... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina